Y sí, me llamó, nos felicitamos, hablamos de él. Que necesitan como estar hablando de algo. Por, no sé, hasta la fecha que alguien me lo explique, por favor. No sé si fue cosa de quién. Pues estamos unidas por él mismo. Vive en un matrimonio aparentemente feliz, pero ella en el fondo no es feliz. Hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia. La actriz Leticia Calderón dio a conocer que su expareja, el abogado Juan Collado, le llamó desde las instalaciones de las autoridades el pasado 14 de febrero con motivo del Día de San Valentín. Ella dejó muy en claro que todavía mantiene una buena relación con él, a pesar de todos los contratiempos que han vivido juntos. A través de una entrevista, ella dijo, Me llamo Juan, nos felicitamos ese día, hablamos de nuestros hijos. Mi hijo Carlo y Luciano me llevaron flores. Estuve trabajando todo el día, pero nos pudimos abrazar, nos dimos besos. Es el amor más puro que puedo sentir. Uno no debe de estar en un lugar donde no eres feliz, ni debes estar con alguien que no te hace feliz. Durante la presentación de la telenovela El Amor Invencible, que se estrenará el próximo lunes en Las Estrellas, Calderón informó que Juan Collado ya está mejor de salud y que le agradece que le haya dado unos hijos tan hermosos. No, afortunadamente yo en las relaciones que he estado, he estado contenta. Además, con sus palabras mencionó, La comunicación siempre es buena, evidentemente al principio no, por como sucedieron las cosas. Obviamente no, pero poco tiempo después, yo lo único que he propiciado es que su padre vea a sus hijos. Mis niños quieren ver a su padre. Nos llevamos bien, yo siempre lo he dicho. Le voy a vivir eternamente agradecida por haberme dado a esos dos hijos maravillosos. Y dentro de lo que cabe, me dio una buena vida. He vivido feliz, no, no, yo no estaría en un lugar donde yo no fuera feliz. La actriz sabe que es un gran ejemplo para muchas mujeres que están pasando por la misma situación, de cuidar a sus hijos sola e incluso pasar por infidelidades como le ocurrió a ella con su exesposo, actual pareja de la también actriz Yadira Carrillo. No soy la primera ni seré la última y nada, yo hay que seguir adelante. Sobre este tema, de igual manera, la guapa Cris comentó Yo siempre he dicho que 8 de cada 10 mujeres hemos sido engañadas y a las otras dos todavía no les han dicho. Siempre he pensado que no soy la primera en haber sido engañada, ni seré la última, pero hay que seguir adelante. No soy la primera ni seré la última y nada, yo hay que seguir adelante. Calderón comentó que se siente tranquila, porque asegura que lo dio todo mientras estuvo casada con el padre de sus hijos, Juan Collado. Ella aseguró que no se siente responsable, porque ella sabe que no fue la que falló, y aunque sabe que no es perfecta, reconoce que trató de hacer lo mejor en esa relación. Yo di todo lo mejor de mí en la relación, entonces yo no me siento malo. Ella comenta que afortunadamente tuvo a sus dos grandes amores, por los cuales continúa, y que la vida sigue. La actriz también está de manteles largos, pues su hijo Luciano cumplió 19 años de edad. Debido a esto, Leticia Calderón subió un par de videos a redes sociales felicitándole, cantándole las mañanitas desde temprano mientras él estaba en cama. Sin lugar a dudas, Leticia Calderón ha sido el mayor apoyo para su hijo Luciano, quien está dando pasos firmes camino a su independencia, pues está cada vez más cerca de irse a vivir solo, pues ahora está soplando 19 velitas en este pastel de cumpleaños. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.